Municipalidad de Hualpén, a través de ETAE, presenta Noticias de la Educación Municipal de Hualpén Bienvenidos a las Noticias de la Educación Municipal de Hualpén Hoy conoceremos la campaña Dímelo Bonito que busca terminar con todo tipo de violencia y de bullying escolar en todos los establecimientos municipales de la comuna En la construcción de la campaña, trabajaron los padres, apoderados y alumnos junto al apoyo de Junaep y el Área de Convivencia Escolar del DAEM Les invito a ver las siguientes imágenes Un centenar de apoderados y alumnos de las escuelas municipalizadas de la comuna de Hualpén participaron del lanzamiento de la campaña de buen trato Dímelo Bonito y del taller Juntos Sembraremos en el marco del programa Habilidades para la Vida de Junaep y la Municipalidad que busca aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño escolar a través de la eliminación de todo tipo de violencia en la comunidad escolar La alcaldesa de Hualpén destacó la iniciativa e hizo un llamado a que toda la comunidad se haga parte de esta cruzada A través del DAEM en Hualpén, mediante el equipo de habilidades para la vida que tenemos en nuestra comuna se ha querido generar este espacio para poder compartir con los padres, con los apoderados y también con cada uno de los niños y niñas que representan a cada uno de los establecimientos municipalizados de Hualpén A través de esta jornada de trabajo hemos podido recoger cuáles son las impresiones que ven tanto la familia y también los niños en relación a la convivencia ¿Qué podemos mejorar? ¿En qué estamos fallando? Para nosotros es tan importante poder recoger la información que ellos nos entregan de ver nuestro sistema desde la mirada de ellos para poder corregir y por supuesto también para generar estrategias que vayan en torno a los mejoramientos que la comunidad escolar hoy día está buscando Ya se está perdiendo mucho el tema del respeto, el tema de la convivencia escolar y esto lo hace que no se olvide Hay muchas peleas, siempre hay empujones, todos pelean y se enojan por cualquier cosa que haya pasado en el mundo Si alguien tira a una amiga de pan ya, todos pelean ya Yo creo que está bien porque así todos nos podemos socializar, podemos ser más amigos y entrenarnos entre todos nosotras En la comuna, un 16,3% de los estudiantes afirman haber sido víctimas de violencia verbal un 9% de ellos de ciberbullying, un 10,8% de exclusión social y otro 9% de violencia física La campaña Dímelo Bonito consistirá en la difusión de material gráfico producido por los propios niños y con la colaboración de docentes, directivos y apoderados a través de acciones de promoción que visibilicen la mejor manera de comunicarse a través del diálogo respetuoso que mejora el clima en el aula y con la comunidad educativa Síganos en todas nuestras plataformas walpensiudad.cl o en facebook walpensiudad y en twitter arroba walpensiudad Nos encontramos mañana con más informaciones de la educación municipal de Hualpe Municipalidad de Hualpe, a través de DAE, presentó Noticias de la Educación Municipal de Hualpe La Municipalidad de Hualpe invita a niños, jóvenes y apoderados a aprovechar las ventajas de la educación pública de Hualpe Formación valórica, enfocada en la familia, compromiso con la educación cívica, historia e inglés con talleres en deportes, ciencias, arte y viajes de estudio En Hualpe, tenemos la mejor educación municipal para tus hijos e hijas Informaciones en matrícula 2020 arroba daengualpen.cl